Música 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 Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Música Quiero contarte de ti que este daño Y en el mundo de mis sueños que he vivido Entre montanes y valles he nacido La cuna a los guayos en su encanto Y a florecer mi tierra en su delano Y crecer las amboñas con el viento Y en el mundo de mis sueños La cuna a los guayos en su delano Música 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en mi alma Música Mi tristeza y cuna a los guayos en su encanto Y en el mundo de mis sueños que he vivido Y en el mundo de mis sueños que he vivido Y crecer las amboñas con el viento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!